En la sabana, soy yo a ti en el cielo en el suplendor, un pueblo perdido por allá. De donde soy de izquierda en la montaña, que se ha quedado dormido en la sabana. Soy yo a ti en el cielo en el suplendor, un pueblo perdido por favor. De tu estipia bolina en mi corazón se afana, se dice que Mochica pasó en la que encontró. Que en tus costrimerías al salto de ventana, consume tiga el truco y pongo en el suplendor. De donde soy de izquierda en la montaña, que se ha quedado dormido en la sabana. Soy yo a ti en el cielo en el suplendor, un pueblo perdido por allá. De donde soy de izquierda en la montaña, que se ha quedado dormido en la sabana. Soy yo a ti en el cielo en el suplendor, un pueblo perdido por allá. Soy yo a ti en el cielo en el suplendor, un pueblo perdido por allá. Si usted es usuario del servicio de energía eléctrica, recuerde que tiene derechos que puede ejercer y deberes que debe cumplir. Algunos de sus derechos son, recibir la factura con un plazo mínimo de 5 días hábiles antes del pago oportuno. Cuando se presenta un error en el cobro o con el servicio, puede dirigirse a la oficina de peticiones, quejas y recursos para realizar el reclamo. Si se presenta alguna inconsistencia, tiene derecho a someter su factura a revisión por parte de la empresa. Recibir información oportuna sobre los cortes programados por mantenimiento. Algunos de sus deberes son, mantener las instalaciones internas acometida y medidor en condiciones seguras. Aunque no le llegue la factura, debe pagar oportunamente después de haber solicitado un duplicado. Verificar la identidad de los funcionarios de la empresa y permitir su acceso a los equipos de medición para registrar los consumos. Verificar su funcionamiento y realizar mantenimiento. Informar a la empresa cuando cambie de domicilio. Estos son algunos de sus derechos y deberes como consumidor de energía eléctrica. Conózcalos, práctiquelos y ejérzalos. Codenza mucho más que energía. El siguiente programa es acto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias 10 con el resto de los hechos más importantes de Soacha y la comuna número 1. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes en esta mañana de jueves, jueves 24 de abril del año 2014, una mañana bastante fría. Aquí iniciamos a compartir con todos ustedes con la mejor información. Vamos con nuestros titulares para el día de hoy. Institución Educativa Santa Verónica celebró el Día del Idioma con actividades para sus estudiantes. Niños quedaron satisfechos con las actividades y lo que aprendieron en este día. Empresa especializada en la enseñanza del inglés llega al municipio de Soacha ofreciendo trabajo para sus habitantes. Secretaría de Salud siguió paso a paso la Semana Santa. Bienvenidos a Noticias 10, presenta Johan Pérez. Noticias 10, presenta Johan Pérez. El municipio de Soacha amanece con cielo nublado con algunas tormentas eléctricas y llovinas en diferentes sectores. La temperatura mínima para las horas de la mañana se tenía prevista sobre los 8 grados, la máxima sobre los 15 grados se puede presentar sobre horas del mediodía para la tarde, algunas precipitaciones de lluvia y mayor posibilidad lluvias en otros sectores. Por ahora damos inicio con toda la información porque como le habíamos anunciado el día de ayer se estaba llevando a cabo la celebración del Día del Idioma pues que hicimos. Vamos a ir a visitar una de las instituciones educativas de nuestra comuna, visitamos la institución educativa Santa Verónica allí, se hizo una actividad con los niños de primaria que constaba no solo en explorar un poco el tema literario sino también dejar aprendizajes en algunos temas que son de bastante interés. Pues estuvimos hablando con la docente Denise Guerrero, ella fue precisamente la encargada de desarrollar toda la actividad y esto nos contó. Bueno nosotros integramos tres áreas principalmente, la parte lúdica, la parte de ciencias sociales y lo integramos con la literatura. Entonces la idea del día de hoy es que los niños desarrollen cada uno de los trabajos que las profesoras directoras de grupo realizamos. Entonces aquí por ejemplo tenemos evidencia de preescolar a quinto, cuáles fueron los trabajos que se realizaron en cada uno de ellos, hay laberintos, hay concentres, en juegos de roles, en la parte lúdica. Ya los temas pues de acuerdo a la capacidad de los estudiantes, asimismo se trabajaron temas como la familia, los derechos y los deberes de los estudiantes, el bullying, de pronto también la parte de los valores y se hicieron evidencias trabajando la parte literaria, como fueron la elaboración de murales, minicarteleras, frisos, historietas. La idea es que los niños pues integraran los temas con la parte de lengua castellana. Pues precisamente ese tema queríamos ir relacionados porque es que vemos una manera muy diferente de desarrollar todo ese aprendizaje y a la final de la jornada ustedes van a saber en realidad cómo llegó toda esta información a los niños y cómo la evidencian ellos. Entonces digamos, ¿por qué hacer ese tipo de actividades de esta manera? Bueno, pues la idea es que los niños jugando es que aprenden, entonces lo que se buscó y el objetivo primordial de esta actividad es que primero se desarrollara el juego trabajando el tema y luego los niños plasmaran de diferentes formas trabajando la parte literaria lo que habían aprendido con base al juego. Bueno, ¿qué dicen los niños a esta hora de la jornada? No va a terminar la jornada, todavía quedan unos cuantos intercambios, unos cuantos recorridos por hacer, pero ¿qué dicen los niños? ¿Cómo la percepción que ustedes como docentes ven? Pues la verdad los hemos visto muy contentos, incluso muy motivados, porque es totalmente diferente a lo que ellos están acostumbrados, a la clase tradicional y rutinaria, sino que estamos integrando ya la parte lúdica que es el juego con un tema específico del área de sociales. Entonces los niños han estado muy motivados, incluso me gustaría que de pronto ustedes tuvieran la oportunidad de hablar con algunos de ellos, que ellos mismos expresaran lo que han sentido durante la jornada. Por supuesto, bachillerato va a tener una jornada que obviamente va a ser totalmente diferente, otros docentes la van a estar desarrollando, pero obviamente aquí cambia mucho la temática que se utiliza con primaria en relación con bachillerato, obviamente por las edades y por las maneras de aprendizaje. Sí, sí señor, entonces de hoy en ocho días precisamente bachillerato va a organizar las actividades y llevarán a cabo las actividades que se vayan a trabajar con él. Eso hacía parte del recorrido que hicimos, el diálogo que teníamos con la docente encargada de estas actividades, pero por otro lado también quisimos conocer un poco las impresiones de los niños que a través de diferentes actividades pues iban desarrollando y iban plasmando ese aprendizaje que habían tenido a lo largo de la jornada. Bueno, aquí vimos que los niños están desarrollando una actividad que tiene que ver con el tema de los valores, pero por supuesto a través del juego del parque. ¿Cómo es su nombre? Mariana. Mariana, ¿qué has aprendido el día de hoy? He aprendido los valores, los derechos, los derechos de los estudiantes y muchas cosas más. Bueno Mariana, ¿te ha gustado esta manera de aprender? Sí. ¿Por qué? Porque es muy divertida y todos los niños aprendemos cosas. Bueno, pues ahí están unos que aprenden a través del parqués. Por aquí tenemos otros niños que aprenden de otra manera, desarrollando frisos, haciendo crucigamas. ¿Cómo es su nombre? ¿Señor? ¿Cómo es tu nombre? Alisson Lorena Suárez Arenas. Alisson, ¿en ese momento qué estás haciendo? Friso. ¿Un friso referente a qué? A los valores. ¿Qué has aprendido con respecto a los valores el día de hoy? Que podemos respetar a todos los compañeros, a nuestros padres, a los profesores. ¿Te ha gustado la actividad el día de hoy? Sí. ¿Por qué? Porque hemos ido a varios salones que nos han preguntado cosas, nos han hecho actividades. Bueno, pues ahí están más niños. Vamos a hacer aquí por acá. Bueno, ya hemos visto el tema de la edición a través del parqués, a través de los juicios, ahora a través de las historietas. ¿Cómo es tu nombre? Cindy Caterin. Cindy, ¿qué estás haciendo en ese momento? La historieta que hicimos en Quinto B, que fue sobre el bullying. Bueno, ¿qué aprendiste sobre el bullying precisamente? Que no debemos maltratar a las personas que tienen diferentes cosas de nosotras. Bueno, ¿y te ha gustado la actividad el día de hoy, el recorrido que han hecho, los temas que han tocado? Que fue algo diferente, que siempre escribimos o hacemos cosas diferentes, o hicimos algo diferente, que fue dibujar e ir a todos los salones. Bueno, pues ahí están las diferentes formas de expresión a través de actividades como los niños. En esta oportunidad aprenden sobre diversos temas, todo centrado en el área de sociales y, por supuesto, conmemorando el Día del Idioma. El bullying, temas como derechos y deberes, fueron temas central precisamente de esta actividad con la que se conmemoró el Día del Idioma. Pasamos la página, nos vamos a hablar de otras informaciones, porque también precisamente una empresa que llega al municipio de Soacha empieza a ofrecer oportunidades laborales a los habitantes de nuestro municipio. Ese es el requisito principal, vivir en Soacha para poder acceder a estas ofertas laborales. Mucha atención entonces para las personas que se encuentran sin empleo a la siguiente información. Una compañía que dicta clases de inglés llega al municipio y requiere personal para las diferentes oficinas que piensa colocar acá. Claro que sí, bueno, American System Service se une como empresa de desarrollo acá en Soacha. Damos la oportunidad a muchas personas, los soachunos acá en el municipio, que puedan empezar a trabajar. American System Service es una compañía que lleva 14 años en el mercado y hoy por hoy está inaugurando esta sede. Necesitamos personal en el Departamento de Relaciones Públicas, atención al usuario, mercadeo, publicidad, usuarios comerciales. Entonces la oportunidad de la oral es altísima, ¿cierto? Los interesados pueden comunicarse con nosotros al teléfono 840-0524 y pueden obviamente citar o pedir su entrevista de trabajo, porque pues en este momento a través de la alcaldía lo que buscamos es generar oportunidades y esas alianzas estratégicas entre la empresa privada y obviamente pues la alcaldía municipal. Las hojas de vida serán recibidas hasta finales del mes de abril y las personas aceptadas serán las que vivan en el municipio de Soacha. Pues vamos a trabajar todo lo que es la última semana de abril y la primera semana de mayo con el fin de empezar la selección de personal. Pues como les reitero, pues es una empresa que en este momento apertura su oficina acá en el municipio de Soacha. Entonces requerimos personal que no va a ser una convocatoria completamente cerrada para una fecha puntual, sino que como les reitero, vamos a finalizar lo que es el mes de abril y la primera semana del mes de mayo haciendo esa selección de personal. Aquellos interesados mínimo deben ser bachilleros, tener su documentación al día, disponibilidad completa e inmediata de tiempo y pueden comunicarse con nosotros nuevamente como les reitero, al teléfono 840-0524 o presentarse en la dirección que es la carrera séptima número 1738 frente a la URI y la fila. Ya estamos en el segundo piso. Las personas que sean seleccionadas tendrán trabajo estable con la compañía que tiene puntos en otros países. No, la verdad la primera vez que estamos en el municipio de Soacha, nuestra compañía pues es una compañía como les reitero de 14 años, pero a nivel de Bogotá tenemos tres sucursales, estamos en la calle 74 con carrera 30, en Colina Campestre, a nivel de Medellín, Cali, Villavicencio, estamos en dos ciudades en Panamá, Ciudad de Panamá que es la capital, Ciudad de David y en el Distrito Federal en México. Entonces, pues a raíz, sí, a raíz de toda la necesidad de todos los soachunos de aprender inglés, practicando y no estudiando, pues llega American System Service y obviamente pues el objetivo es poder generar empleo a todas las personas. Ahí estaba esta información entonces para todos ustedes. Nosotros avanzamos con más porque también, como lo habíamos anunciado, la Secretaría de Salud estuvo muy atenta y pendiente precisamente a cada una de las actividades que se desarrollaron dentro de la Semana Santa, especialmente con todo el tema del manejo del pescado y otros, para que ustedes, por supuesto, puedan disfrutar de una Semana Santa bastante sana. Operativos en cada una de las seis comunas del municipio, incluso con Policía de Tránsito también realizamos seguimiento a los vehículos transportadores de alimentos. Se decomisaron cerca de 2.000 kilogramos de pescado, se realizaron tanto en espacio público, en las vías del municipio como también en establecimientos. Se decomisaron porque básicamente no cumplían con las condiciones sanitarias para ser comercializado dicho producto. Se decomisó tanto pescado seco como pescado fresco. Entonces, pues fueron esos los datos que tenemos hasta el día de hoy. Doctora Nathalie, ¿hay algún registro de personas intoxicadas por el consumo de estos alimentos? Hasta esta hora no tenemos notificación de alguna enfermedad transmitida por alimentos reportada por las IPS del municipio. Pues estamos contando con que ayer todavía se seguían consumiendo todavía estos alimentos, pues ya sean carnes frías o pescado o gallina y pollo y demás. Entonces, estamos esperando que en el transcurso del día de hoy, de pronto se presente algún caso y se ha reportado Secretaría de Salud. Hasta la fecha tenemos cero personas. Doctora, ¿ustedes qué clase de prevención fue la que hicieron? Pues nosotros que continuamos con todas las actividades de la Secretaría de Salud, tanto educativas, nosotros hicimos comunicados por los medios como Facebook, como el Twitter de la Alcaldía, como el de la Secretaría de Salud. Entonces, nosotros les damos los tips, ¿sí? Entonces, cómo reconocer pescado en el estado, cómo se reconoce el tema de los ojos, de las agallas, de la textura de la piel, del color del pescado seco, del olor del pescado seco, son alimentos que estén en vía pública, porque ninguno cumple con condiciones higiénico-sanitarias y que, pues, las condiciones para ser tenidas en cuenta por el frente del consumo del pescado. ¿En qué comuna fue donde ustedes más incautaron pescado, donde vieron más anomalidades, de pronto en esos puestos que colocan? Las cinco, las tres y las dos, básicamente. Pero se hicieron operativos en todo el municipio, en las seis comunas del municipio. ¿Y las personas que estaban vendiendo, qué hacían con estas personas? Pues nosotros iniciamos, si son establecimientos, iniciamos procesos sancionatorios por parte de la Secretaría de Salud. Entonces, ya tenemos un grupo de abogados que iniciamos todo el proceso sancionatorio, ya sea por amonestación verbal o ya sea por multa, pues, colocan en, básicamente, colocar en riesgo la salud pública del municipio. Entonces, en establecimientos, en venta ambulante, si ya le corresponde también con acciones de la policía, la policía en esos casos es cuando incauta. Entonces, ellos realizarán todo el proceso. Nosotros, como Secretaría, cuando realizamos el decomiso, iniciamos proceso sancionatorio. Y final, bueno, ¿y qué se hace con este pescado que se decomisa? ¿Dónde se lleva? ¿Qué se hace? Bueno, nosotros tenemos un contrato con una empresa de recolección de residuos especiales. Es una empresa que tan pronto se le entrega el producto, ellos inmediatamente realizan la incineración. Nosotros contamos con las actas de incineración de los insumos porque lamentablemente llegaban muchas personas que denme el pescado que decomiso, que la gente se está muriendo de hambre. O sea, si yo lo decomiso es porque no cumple con condiciones y porque está en riesgo la salud pública del municipio, entonces, pues, irlo a abonar pues sería básicamente generar, aumentar el daño. Entonces, todos los decomisos que se hicieron fueron entregados a la empresa con la cual la Secretaría de Seguridad tiene contratos. Es una empresa que la disposición final de todos estos alimentos es la incineración. Continuamos con más información en Noticias 10, invitados como cada día. Por estos días hay un deporte que ha dado mucho a hablar y es que Colombia hace un par de semanas ha avanzado al repechaje del Grupo Mundial de la Copa Davis, hablando en materia de tenis. Por supuesto, un trabajo muy importante y adicionalmente y paralelamente, una pareja que está dando mucho que hablar en el mundo del tenis y que hoy estaría jugando el Master de Londres y es precisamente la pareja de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Pues les hablo del tenis y precisamente el municipio de Soacha no es ajeno a esta actividad que por estos días ha aumentado en el crecimiento del reconocimiento de la práctica de este deporte en el municipio de Soacha y en todo el país. Pues me acompaña el profesor Giovanni, que es precisamente hace parte de esta disciplina del municipio con el Instituto Municipal para Recreación y Deporte. Profesor, muy buenos días, bienvenido a Noticias 10. Y bueno, no podemos negar que el tenis por estos días quizás está viendo su mejor época en toda la historia de este deporte en nuestro país. Sí, es de destacar que tenis a nivel mundial, Colombia se ha ido destacando en los últimos 10 años, tenemos representación ya en los principales cuadros. Entonces, eso ha ido generando que los colombianos quieran acceder más a este deporte. En el municipio de Soacha, el Instituto de Recreación y Deporte y la Alcaldía, en pro de facilitar esto, ha creado un escenario que llama Complejos Deportivos Lagoes de Malibu. Este complejo cuenta con tres campos de tenis excelentes, en el cual vamos a realizar el segundo torneo de tenis por categorías. Las categorías con las que contamos son cuarta y quinta categoría. Entonces, para invitar a toda la población, a todos los soachunos que practican este deporte y que creían no existía un espacio para ellos acá en el municipio, hacerles saber que contamos con unos excelentes campos y con la predisposición para atenderlos. Contamos con las escuelas de formación, las cuales funcionan martes, jueves y sábados, martes y jueves de 2 a 6 y el sábado de 8 a 10 de la mañana. Pero, pero, estamos adelantando un poco y perdón que lo interrumpa, pero nos centremos un poco. Ya vamos a hablar del tema escuelas de formación, porque me parece importante todos estos procesos formativos en el municipio, pero usted nombraba, mencionaba las categorías 4 y 5. ¿Qué son las categorías 4 y 5 para la gente que no lo sabe? A ver, categoría quinta es una categoría en donde las personas que hasta ahora iniciaron su proceso tenístico, que llevan unos pocos meses, que hasta ahora están aprendiendo el concepto de la técnica, quieren participar entonces en esa categoría, su tenis cuenta con las siguientes características, su servicio no es muy constante, se... ¿Qué es un servicio no muy constante? ¿No siempre marca... No siempre lo pone a jugar, o sea, no siempre se pone la pelota al juego, se tiende a cometer mucha doble falta? Entonces, eso en cuanto al servicio, cuanto a la derecha y al revés, son golpes que no hay control todavía de la fuerza, de la dirección de la pelota, entonces el juego es un poco más cortado, ¿sí? Cuarta categoría es una categoría en donde ya el saque es más regular, es decir, que ingresa más al cuadro, que se pone a jugar más la pelota, que los golpes de derecha y revés son un poquito más potentes, se hace un... ya hay un pequeño control de la dirección de la pelota. Entonces, en ese aspecto, pues, como te digo, hemos venido realizando un trabajo para que las personas se vinculen. Entonces, queremos que con esta actividad del torneo, precisamente facilitar esa oportunidad de competencia y que le va a permitir a las personas medir sus capacidades y en qué punto de desarrollo va su proceso. Bueno, profe, si las personas que se quieran inscribir para hacer el tema del torneo, ¿dónde se pueden acercar? ¿Qué precio tienen y hasta qué cupo tienen ustedes para recibir a estas personas? A ver, las inscripciones se pueden realizar directamente en el Complejo Deportivo de la Vida de Malyud. Este está ubicado exactamente detrás de los conjuntos residenciales de Zapán 3, para las personas que conocen el sector, entonces podrían llegar de esa manera. Si no, se pueden comunicar al 311-295-7471. Ahí recibirán la información detallada y las inscripciones se cierran el día viernes en la noche. ¿Tiene algún costo? No, este torneo lo estamos desarrollando desde el Instituto de Recreación y Deporte, precisamente con ese fin de que no haya costo y de que las personas se puedan vincular. Pues, tengamos en cuenta que el tenis es un deporte que ha sido considerado elitista y que muchas veces, pero no, eso es muy costoso, no puedo acceder. Entonces, el Instituto de Recreación y Deporte y la Alcaldía, en pro de facilitar esos espacios y de que las familias se integren y que tengan una espacios de participar, ha hecho demasiados esfuerzos para facilitar y que esto no tenga costo. ¿Alguna bolsa de premios especial? Se está proyectando trofeos y algunos artículos para hacer rifas a la hora de premiar entre todos los participantes. Interesante. Profe, entonces pasemos la página del tema del torneo, hablemos del proceso formativo. ¿Ya cuánto tiempo llevan con este proceso y cómo han visto los resultados? Bueno, con la Alcaldía Municipal iniciamos un proceso hace un año, ya larguito, donde se hizo una prueba piloto con las escuelas de formación, de la cual dejamos una semilla. En este momento, Tomás Zapata y Sebastián Guerra son niños de 11 y 12 años, los cuales esas semillitas se les inculcó y ellos ahorita están despuntando ya para iniciar un proceso formativo a altos logros. Retomando ese proceso de escuela, se abrieron los horarios de participación de 2 a 6 de la tarde, los martes y los jueves. Entonces, de 2 a 4 estamos vinculando niños de 7 a 11, 12 años y de 4 a 6 vinculamos niños de 13 a 17 años. Profe, una pregunta que me llama bastante la atención, una persona mayor, una persona adulta, obviamente, que ya no pueda participar dentro del proceso de escuelas de formación, ¿existe algún club en el municipio de Soacha que esté guiando esa orientación también a las personas? Ya digamos que por su edad no pueden vincularse al proceso que ustedes llevan en el instituto. No, en este momento no, pero el instituto y la alcaldía han adecuado un espacio en el cual estamos dando el fin de semana, el domingo, de 7 a 8 y media, ese espacio precisamente para que las personas que quieren aprender vayan, tomen las herramientas básicas y por su cuenta empiecen a practicar después, porque como le digo el espacio, somos tres campos de tenis excelentes, en polvo ladrillo. Es uno sintético y uno natural, ¿no? Sí, no, 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 los campos con los que contamos son polvo ladrillo, son unos campos de altísima calidad. Para orientar un poco a la gente, estilo de las canchas donde se juega Roland Garros. Exactamente, ese es el mú material de Roland Garros, estos campos no tienen costo, el uso de estos campos no tiene costo, entonces lo que está haciendo el instituto de recreación de deporte y la alcaldía al abrir ese espacio los domingos de 7 a 8 y media, es brindar la oportunidad de que adquieran una técnica correcta y que ya a través de su práctica, y de su, del uso, del buen uso del tiempo libre, pues logren adquirir una habilidad deportiva que pues les permita obtener el tenis para la vida. Profe, en el sector de Tibánica también hay una cancha que es de asfalto, ¿no? Esas, esas, sí, son dos, allá contamos con dos escenarios, los cuales son en asfalto, pero en el momento hay un campo que se está habilitando y se está recuperando, este campo pues se está proyectando de tal manera para que no quede en asfalto, sino que quede en un material sintético tipo como el que se utiliza para las canchas de futsal, que sea un material que... ¿Maderamen tipo maderamen? No, 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 es un sintético... ¿Más caucho? Sí, como un tipo de truflet que amortigüe más y que deteriore menos la ola y pues a nivel articulado de la salud de las personas esté menos en riesgo. Profe, por lo general en el tenis se usan cuatro tipos de superficies, el asfalto, el polvo de ladrillo, el césped y existe otro que es también un poco más como caucho, ¿no? A ver, el tenis a nivel mundial se maneja sintético, el polvo de ladrillo, el césped. El truflet es un material, es una goma, una especie de goma que se utiliza pero en esta superficie casi no hay competencia, son muy pocos los torneos que se realizan sobre este, la mayoría son sobre superficies sintéticas, el polvo de ladrillo que ahorita estamos en temporada de polvo de ladrillo por decirlo así, acabamos de terminar... Estamos en con de go hoy, ¿no? Con Santiago Giraldo en tercera ronda, ayer eliminó a Fabio Foggini de Italia. De Italia y Foggini es un jugador de los primeros de top 40, entonces digamos que el tenis elitica, el colombiano está dando de qué hablar a nivel mundial y esperamos poder contribuir desde el municipio con esos procesos. En unos pocos minutos incluso va a estar iniciando el partido por tercera ronda contra un jugador que viene de la Quali. Profe, interesante todo este tema, hablemos entonces de... ya usted me ha hablado, me da dos nombres de niños de 11 y 12 años, digamos que el caso más interesante en materia de tenis en el municipio lo conocemos con Aranza Sánchez que viene participando en temas muy importantes pero digamos que sin resultados y esto también va de la mano. Bueno, la participación tiene que ir acompañada también por llegar a terceras rondas, cuartas rondas, no solo quedarnos en rondas de 32, en rondas de 64 porque aquí digamos que el proceso no se empieza a marcar. ¿Su hachas a la capacidad de formar deportistas, bueno no lo voy a decir al nivel de Roger Federer pero si de pronto un Alejandro González para hablarlo más sobre nuestro país? Hay que ser realistas, la proyección es llegar allá, la idea es llegar a sacar un jugador de tenis que no solo sea de resultados a nivel nacional sino que de resultados a nivel suramérica que es el orden después a nivel liga, gira, cosada. Entonces, es un proceso muy largo, pero con un proceso serio, responsable, continuo como el que estaba pretendiendo hacer la alcaldía y el Instituto de Recreación y Deporte, yo creería que con Sebastián y Tomás como abanderados del municipio, con ellos la proyección es que cuando tengan 16 años a nivel nacional estén sonando y el proceso ahí para adelante requiere mucha intervención a nivel tanto de la empresa privada, la empresa pública, el apoyo a sus familias, a ellos y sobre todo la base. Hay que ampliar mucho la base y tenemos que trabajar muy fuerte. Es un proceso que hasta ahora estamos dando nuestros primeros pasos, es un proceso muy virgen todavía por decirlo de alguna manera, pero sí la idea es esa, la idea es llegar allá y yo creería y le estamos apuntando que con estos dos muchachos podamos tenerlos en 16 años figurando a nivel nacional. En Colombia siguen siendo dos equipos fuertes, ¿no? El Colsanitas y el equipo Argos, ¿no? Sí, sí, pero igual la Liga de Teres de Bogotá, los clubes hacen su aporte, la cuestión es que cada vez los entrenadores de Colombia se capaciten más, igual ahorita ya se están llevando procesos más serios, ya no se basa solo en el empírico, sino también se están metiendo otras disciplinas, se están vinculando lo que es el psicólogo, el nutricionista, el preparador físico, toda esta gama de las nuevas técnicas de entrenamiento, las exigencias del nuevo tenis, porque el tenis moderno ha cambiado bastante, ahorita ya es un tenis donde, por ejemplo, un tipo de jugador saque-red se está, se puede decir que está en vía de extinción, se está imponiendo demasiado el juego de fondo, el juego de potencia, potencia, pero a la vez combinada con mucha resistencia, teníamos en cuenta que el tenis es un deporte que para ser de tipo analógico, aláctico, genera un desgaste grandísimo. ¿Es porque un partido puede durar 5, 6, 7 horas? Exacto, ahorita en el último torneo donde Roger Ferrer, pues, lastimamente, cayó ante Baurinca, se están llevando estadísticas ahora en cuanto a cuánto tiempo están corriendo, cuál es la distancia que están desplazándose en un partido, y eso genera un desgaste, y eso genera una nueva proyección de entrenamiento, y tenemos que estar a la vanguardia de eso. Entonces, el Instituto de Recreación y Deportes y la Alcaldía viene trabajando fuertemente para que estos procesos de tenis que se están iniciando tengan una buena base. Si contamos con esa buena base, seguramente de aquí a 6, 7 años podemos contar con más rica presentación, y no sólo con Aranza Sánchez, que ya ha venido realizando su proceso a pulso. Bueno, profe, pues, ya para finalizar, porque nos podríamos quedar aquí todo el día hablando de tenis, porque la verdad que es un deporte también bastante apasionante. Unas, dos preguntas para finalizar. La primera, ¿cómo va a Colombia para el enfrentamiento contra Canadá? ¿Ya es hora de que Colombia ingrese al Grupo Mundial de Copa de Ives? Creo que estamos en una situación inmejorable. Contamos con jugadores de alto nivel. Anteriormente era muy difícil que Colombia tuviera alguna posibilidad de acceder a este tipo, al Grupo Mundial. Pero nuestros tenistas en este momento tienen un foqueo fuerte. Se foquean con jugadores de top ten. Entonces, eso les da un matiz más estable y a nivel psicológico hay más confianza. Yo considero que contamos con un punto asegurado, que es el de dobles. Más allá de que no estén a Néstor, que es el número dos también en parejas de dobles, ¿no? Sí. Que también es muy fuerte, ¿no? Sí, sí, pero, pero, pero... En la selección de Canales faltas como compañero, ¿no? Porque él con su... El cambio generacional. Con el Bielorrusio, él viene haciendo un trabajo interesante. Todos los procesos deportivos tienen su cambio generacional y en este momento él no ha encontrado un compañero que se adapte y con el cual se puede entender cómo lo venía haciendo anteriormente. Pero, porque digo que contamos casi que con este punto, o sea, Farad y Cabal están en un momento inmejorable, son la pareja seis a nivel del mundo. Ehm, ellos... Jugaron la final del quinto grande, ¿no? El Master Meal de Ian Wells. Ganaron uno. O sea, han venido haciendo presentaciones históricas porque nunca se había presentado esa situación donde un colombiano, dos colombianos estuvieran también rankeados a nivel de dobles. Se conocen de toda la vida, se entienden, son casi hermanos. Es un favor, un plus que juega a favor de Colombia. Y ya en individuales, creo que es más del día. El tini es un deporte que muchas veces es de la confianza con la que el jugador se levanta ese día. Santiago y Falla son jugadores excelentes. Santiago es considerado como uno de los mejores en la evolución. Su evolución es excelente. Entonces, es cuestión de cómo se sientan ese día, porque están en condiciones de enfrentarse a cualquiera. Y no dejar servir, bueno, no dejar servir, no, digamos, tratar de contrarrestar el saque de Raonic, que es, digamos, el arma más importante de Canadá. No, Raonic es un jugador que tiene un proceso de formación, todavía está adaptando, mejorando algunos aspectos específicos de sus técnicas. Pero sí, el servicio es su arma y es uno de los jugadores que yo creería que en dos, tres años va a estar en el top ten de los servidores, de los jugadores de mejor saque. Bueno, profe, y por último, usted, cuando uno le gusta el fútbol, uno es hincha de algún equipo, pero en el caso del tenis, ¿sigue algún tenista especialmente? Sí, yo sigo bastante a Férez, es más, me encanta demasiado por la técnica tan depurada que él maneja, por la persona que es, por su personalidad dentro y fuera de la cancha, por esa humildad que maneja. No dejemos de lado que fue representante de la UNICEF, fue una persona que apoya no solo a los niños de Suecia, sino de todo el mundo y de Suiza, entonces es importantísimo. Aquí en más, en Colombia, ahorita, pues le hago mucha fuerza a nuestra pareja de doblistas, es algo importantísimo apoyar también lo nuestro. ¿Y en la rama femenina, alguna tenisera especial? En la rama femenina, pues siempre me ha gustado el estilo de las Williams, lo imponente que son en la cancha. La potencia que tiene el sobrino. Bastante. Entonces eso es importante. Y Mariana Duque, que también, ella ha ido labrando un camino y creo que ella va a sembrar un camino larguito para donde las mujeres se van a poder guiar. Yo creo que es una pionera de nuestro tenis. Profe, muchas gracias por acompañarnos todos los días, se dio la oportunidad de nuestra serie de noticias desde hablar de un deporte que, digamos, no es de los más populares, pero sí es de los que más gustan porque la hora de centración era un partido de buen tenis, sin duda alguna es bastante vistoso y, digamos, que alimenta la pupila de los aficionados. No, sí, y muchas gracias por la invitación. Igualmente extiendo la invitación a toda la comunidad a que se hagan, participen de este escenario tan maravilloso con el que contamos en el municipio. Temos en cuenta que todo es posible. Es la unión, el espacio, el complejo deportivo Lago en Malibú ofrece el espacio para que las familias se integren, para que aprovechen de una manera sana y saludable su tiempo libre y que se vinculen a nuestros programas. El fin de semana lo mismo, la escuela está de 8 a 10, de 8 a 12 el día sábado y los domingos de 7, 8 y media para los adultos que quieran vincularse y para los pequeños de 8 y media a 10. Profesor Giovanni, muchísimas gracias por acompañarnos el día. De esta manera llegamos al final. A todos ustedes, muchas gracias por la compañía. Una última invitación bastante importante para todos ustedes en este momento en la situación del Polideportivo Compartir. Se está llevando a cabo un festival atlético. Esperemos que el clima mejore un poco para que los niños de las diferentes instituciones puedan participar del mismo. Nos reencontramos mañana, 8 y 30 de la mañana, una nueva emisión. Hoy, 4 y 30 de la tarde, vive nuestra historia y, posiblemente, a las 6 de la tarde, nuestra repetición de Noticias 10. Feliz día, jóvenes, para todos. Televisión comunitaria para todos. Cuando por la calle ante mis ojos veo pasar, las historias y los sueños reflejar la realidad. Son los cuentos de mi barrio que en mi infancia han de marcar. He reído y he llorado, hoy lo puedo recordar. Duro es otra vez el volver a empezar, pero día tras día yo los veo continuar. Ahí están pintados, pintando ilusionados, venciendo su pasado.